Yo quiero invitarte hoy a dar un paso corto, corto pero intenso, a iniciar tu proceso, fase 0.0, que es la de poner a punto la gran máquina de última generación, el prodigio, la creadora de tu destino. Tú, sí señora, tú, pues que esta es una historia de emprendimiento, de un emprendimiento que nació sobre un terreno sano porque surgió del propósito de sanarme a mí. La vida personal es inseparable de la vida profesional. Están conectadas nada más y nada menos que por ti. El problema es que pocas veces cumplen el dicho sabio que es el de juntos pero no revueltos. Y cuando no eres consciente de esa conexión, entonces no le encuentras explicación a los conflictos que surgen, a situaciones indeseadas que no escogiste. ¿Y sabes por qué? Pues por eso, porque no escogiste. Tú puedes escoger cuando estás consciente. Muchas veces estás semi-inconsciente y consigues mantener un equilibrio en el trabajo, aunque en lo personal vayas completamente a la deriva. Es cuando empiezas a preguntarte en serio y a responderte, ¿qué quiero? Porque muchas veces el problema es que ni siquiera sabemos lo que queremos y eso es porque no nos conocemos. ¡Gracias!